www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como ustedes ya saben los resultados, confiamos que de verdad va a mejorar. Mediante las leyes y la ejecución y aplicación de las normas, tendremos nuevas normas que permitan cuidar el medio ambiente, la extracción del oro, el petróleo en condiciones menores. Eso supone que el gobierno nacional tiene otras fuentes de recursos para el país y tienen que ser otras fuentes menos contaminantes. Saludamos que ojalá el señor presidente acertadamente pueda encontrar nuevas fuentes de recursos económicos que tanta falta hacen al país. Y no digamos la Asamblea Nacional tiene que tramitar toda esta consulta positiva en las normas y leyes que deben regir para el bien de nuestras familias, de nuestros niños, para que haya menos corrupción, más justicia, más paz en el país. Confiamos que esta consulta popular haga un gran beneficio al país, en especial en el tema de la plusvalía, en la que nuestros recursos locales, nacionales, de la gente que tiene los recursos y que hace sus trabajos de condominios, compras y ventas de tierras, y así la amenaza de esta ley, puedan nuevamente volver a comprar, a construir las casas, los edificios y generar el empleo, generar el trabajo para nuestra gente, para los comercios y las personas que venden los materiales. Se había detenido ese tema y confiamos que esta ley, la que se ha definido el día de ayer, realmente puedan reactivar la economía, la paz, la tranquilidad, el progreso para nuestro país. Aspiramos, de verdad, que todo ello ya se transforme en leyes y normativas y puedan aplicarse de la mejor manera.